Perdónenme, lo acabo de comentar a alguien afuera, la ciudad está preciosa. Yo soy una ciudadana adoptiva, enamorada de esta ciudad. Pero ¿saben qué? No se puede vivir en Buenos Aires, porque es horriblemente cara injusta con los que necesitamos. Que vimos mucho, mucho, casi la vida de este señor que está acá, que crió tres hijos, cuatro nietos. Y ahora a los 73 años nos tenemos, porque tenemos que ir alquilar. Nos estafan, nos cobran cualquier cosa, pagamos mil pesos por luz, mil pesos por gas, mil pesos por agua. Vivimos en el departamento de dos ambientes, acá a 10 cuadras, y pagamos casi 13 mil pesos, más 3 mil pesos. Es como se supone que ustedes jóvenes, jóvenes que tienen que tener gestión para la gente que necesita, no para la que pueda. Y perdónenme, yo no quería venir porque sabía que me iba a lojar. Porque ¿saben qué? Son muchos años de sacrificio, muchos. Y no tenemos nada, no tenemos nada. ¿Saben qué? Yo voy a una escuela, y venimos con mi marido que tiene 75 años, rotos, trayendo chaguitos y bolsas. Y eso que tenemos un acto que conservamos, porque la tercera edad necesita movilidad, y en la ciudad no hay movilidad. Y yo estoy conforme con la ciudad, es hermoso, pero me gustaría poder vivir acá. Yo no puedo ir al hospital, no tengo obra social, el PAMI casi no está, los hospitales no están, las guardias no atienden a los jubilados, porque dicen que vamos a pasar el tiempo, porque necesitamos con quién hablar. Yo hace dos años que no tengo una atención médica, porque estoy cansada de que me digan cuando voy, que tengo que ir a las 3 de la mañana, hacer una cola, hacer otra cola. Y después recién entrar adentro. Discúltenme, chicos, discúltenme, pero así no es. No, así no va esto. Así no es. Los viejos necesitamos gestión. Alguien al lado nuestro que nos acompañe a luchar. Mis hijos trabajan todo el día, tienen sus hijos. A los que yo tuve que dejar irme a alquilar, porque ya mi salud, mi vida, mi fuerza física no da para atender ocho personas como atendía hasta hace un año atrás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos estamos a morirnos en la puerta del hospital? Voy al hermoso edificio que tienen en el Parque Patricio, me siento ahí, me muero. ¿Cómo puede ser, muchachos? ¿Cómo puede ser que dejen a los viejos y a los que necesitan? Por favor, yo no tengo nada contra los migrantes sudamericanos. Pero denos primero a nosotros. Yo estuve internada un mes en el hospital Pirovano y entraron tres personas, me sacaron a mí de la camilla de operaciones para atender a tres personas paraguayas. Yo no tengo nada contra los paraguayos ni los españoles, nada. Me parece que tienen el mismo derecho que yo a atenderse. Pero yo también. Chicos, salgan a la calle, vean la realidad. Acá, en San Martín y Moscón, hay cuatro o cinco familias en la calle.